Bueno, Leo, ¿quedaste un poco caliente por el final? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Anda, anda para allá, Bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Bueno, no merecían que les pase eso después del partido que hicieron. No, la verdad que no, que sufrimos demasiado injustamente. Ellos, Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Y bueno, te meten pelotazos al área y te complican. No quiero hablar del árbitro porque después Vite te sanciona, no podés ser sincero. Pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto. No puede poner un árbitro de esta altura para un partido tan semejante de un cuarto de final de un Mundial. Creo que tendría que verlo. Pero más allá de eso, tuvimos la suerte en los penales. Creo que no merecíamos pasar por lo que se vio en el partido. Quizá no hicimos un gran partido, pero jugamos como lo teníamos que jugar. Y bueno, pues el árbitro lo mandó a la prórroga. ¿Sintieron ustedes que el árbitro tuvo la culpa del empate? Que el partido estaba y agregó minutos de más. No solo por los minutos, sino por todo el partido. Por la chiquita, la boludita. Siempre te jugaba en contra. Después el último full donde viene el gol no era full. Creo que no era full, la verdad. No sé. Pero bueno, muchos detalles que dentro de la cancha te da cuenta que te la quiere inclinar. Y te digo otra vez, Vangal vende que juega bien al full y me metí a pelotazo. Vamos a lo lindo igual. Otra vez siete partidos. Volver a intentarlo. Estás ahí. La verdad que sí. Que lo dijimos al principio cuando muchos no querían tumbar. Después del primer partido que perdimos. Que este equipo iba a dejar todo. Que cuando tiene que jugar juega. Cuando no, lo saca de otra manera como hizo hoy. Y bueno, estamos muy felices. Era el objetivo jugar los siete partidos. Ahora tenemos una semifinal durísima. Y bueno, ya la vamos a empezar a preparar. Gracias por hablar con Tice Sports. Tienen todo un pueblo detrás. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Bueno, Leo Messi es capitán de la Seisua Argentina. Argentina.